Para el Yonita, el Yonita para Gali, Gali para De Los Santos, De Los Santos para Coito, Coito para el Yonita, el Yonita toca para Ramos, Ramos con la pelota, juega para Marcio, Marcio tocando para el Yonita, De Los Santos la pide Facundo, vino para él, la infracción, el árbitro no cobra, vino para Marcio Gali, Gali con la pelota, vino para Ramos, Ramos para Sosa, Sosa para Ramos, más atrás para Coito, Coito choca y gana, va Coito, tiró trabado, vino para Marcio, la pide el Yonita, avanza Tacuarenbol, Yonita con la pelota entró al área, juega atrás, el Cuquita la paró, Enganchó, busca el tiro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuarenbol, Héctor Olivera! Si merece un gol alguien de Tacuarenbol, Olivera, por la regularidad del futbolista, por la individualidad de Héctor Olivera, anota el gol precedido de un toque de pelota de aquí para allá de Ramos, del Yonita, de Los Santos, de Marcio Gali, combinación por la punta derecha, vino el pase al medio del Yonita, para el jugador Héctor Olivera, que la acomodó, allí el guardameta, brandao, la toca, pero el balón entra, Tacuarenbol 3, Artigas 0, te dije Marcelo, más que aguantar, vamos para adelante, como dice Gerardo Pedroso, para adelante y para adelante, Tacuarenbol 3, Artigas 0, para el delirio de los parciales. Después de poner la pelota en el freezer unos minutos, así en el rincón, en la esquina que da la plaza de los deportes y la principal, apareció la mejor jugada colectiva de todo el campeonato de Tacuarenbol. La tocaron todos, además hubo un trancazo en el medio de Agustín Coito, que es lejos la figura del espectáculo. Y el Yonita será el Cuca, que podía haber definido de primera, pero enganchó de zurda y la pelota salió entre la pierna del defensa y las manos gelatinosas de brandao, para que se metiera en el arco de la plaza de los deportes. 3 a 0, seguimos de largo, seguimos de largo, aunque sea por lo menos ya aseguramos los penales. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Es algo, yo decía, en la primera de cambio tenemos que pisar el área, ya lo hicimos, estuvimos a un jugador cerca de rematar Franco al arco. Señores, córner, favorable el equipo Tacuarenbuense, pelota, aquí está maestro. Emocion en movimiento. Va a adelantarse para colocar la pelota, el paraguayo Sebastián Sánchez, se adelanta Sánchez, viene el centro, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Pérez! ¡Gol! 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 Enzo Pérez, señoras y señores, vino el córner desde la punta izquierda del paraguayo Sánchez. Enzo Pérez me dio una, metió una diagonal bárbara y la metió en el ángulo. La cacheteó de pierna derecha, formidable gol Tacuarenbuense. Señoras y señores, qué mejor arranque, 50 segundos, 50 segundos. No completó la vuelta al reloj, Tacuarenbuense gana 1 a 0 y encamina muy bien este partido. Eso les hablé toda la semana, nada de historias raras, vamos a meter la pelota en el área, vamos a llevarnos por delante a estos artiguenses, vamos a poner fibra dentro del campo de juego. Quiero comentar el partido emocionado, vamos Tacuarenbuense. Amaca el cuerpo, Sosa tira centro, balón sacado, la va buscando Oliveira que ganó con el golpe de cabeza. Saca la defensa, la toma Coito, bajó con la tetilla, Coito la regaló el rival. Le prenden cartuchos sobre un costado, lateral, lateral, lateral Tacuarenbuense, dale Marcelo. Están jugados, están jugados, un pelotazo para Neto, evidentemente, ya cada vez se retrocede más Artiga, pero Tacuarenbuense no encuentra las ideas, claro, el físico está mermando también. Pelota afuera, lateral para Tacuarenbuense, acá está Radio Tacuarenbuense, pura raza, ya mueven rápido, vienen para Sosa, invade por derecha Sosa, busca el centro, viene el pase, está... ¡Gol! ¡Sánchez! ¡Gol! 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 Tacuarenbuense y lo grito como hincha, y me rompo la garganta, no me importa, jugada espectacular de Sosa por la derecha, pura velocidad, como una gacela, corrió, corrió, invadió, fue, la juega abajo y allí entró el paraguayo, lo puso Colmán, y apareció el hombre, cuando van 33 minutos de juego, del segundo tiempo, Tacuarenbuense en carrera, con este resultado pasa la final, falta todavía el paraguayo, Sebastián Sánchez, puesto por Colmán para matar, y aquí está, gol Tacuarenbuense. Tacuarenbuense puso lo que hay que poner, desde el minuto cero estamos jugando de esta manera, han salido las cosas por momentos, por otros momentos no, pero no ha bajado los brazos, y Sosa es el estandarte en este sentido, con los pedazos metió el de borde, con los pedazos para que en el corazón del área, el mágico Sánchez, la empujara para la clasificación, hay que aguantar estos minutos. Aquí está el equipo Pura Raza Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!